Yo lo sabía, estabas buscando el rincón de internet que te enseñara a vencer a Margit, el augurio caído, y has llegado a ese lugar. Margit es el gran primer jefe de Elden Ring y te explica que las cosas no van a ser tan fácil como parecía. Uno de los trucos más utilizados para derrotar a Margit es utilizar las cenizas de lobo solitario de Rena en la iglesia de L. Este poderoso ítem es la invogación espiritual que consume BP y llama a tres lobos para luchar a tu lado. Estos lobos son excelentes para distraer a Margit, permitiéndote golpear al jefe mientras enfrenta a los lobos. Si eres un usuario de magia o arco, aprovecha al máximo tus ataques a distancia. Margit tiende a tener movimientos inesperados y es sorprendentemente ágil. Utilizar las cenizas de lobo solitario te dará tiempo para disparar flechas o lanzar hechizos en varias ocasiones. Sin embargo, si usas un arco corto, es posible que te encuentres algunas dificultades, así que mantente ágil. Evita los golpes y lanza flechas cuando Margit esté distraído. Para los valientes guerreros cuerpo a cuerpo, aquellos de pelo en pecho, prepárate para una pelea desafiante en Elden Ring. Antes de enfrentarse al augurio caído, asegúrate de equipar una armadura resistente, como el conjunto de Crisol. Además, es recomendable explorar lo suficiente y ganar experiencia y objetos antes de enfrentarse a este jefe. Espera a que Margit termine su combo de ataque antes de contraatacar. Aparte, Margit es vulnerable a los parries. Y esto no es muy fácil, pero intenta utilizarlos con frecuencia. Aprovecha para atacar cuando Margit se distraiga con los lobos o muestre alguna vulnerabilidad. Intenta equiparte con alguna ceniza de guerra poderosa que pueda dañar mucho a tu enemigo. Y por último, presta atención a tu resistencia para poder esquivar los ataques entrantes. Algunos de los combos de Margit son difíciles de esquivar, como los golpes de martillo brillante. Sin embargo, cuando salte en el aire con su martillo, podrás rodar a través de él y atacar a Margit varias veces mientras está atrapado en la animación de aterrizaje. Pero recuerda, como todos los juegos de la saga Souls nos han enseñado, la codicia rompe el saco. Te vamos a dar algunos consejos adicionales para vencer a Margit y que se rinda a tus pies. Si sientes que necesitas un poco más de ayuda, pedir refuerzos es una opción legítima para acabar con Margit. Fuera de la niebla, podrás encontrar una señal de invocación a la derecha. Al utilizarla, aparecerá un NPC llamado Hechicero Rogier, que te ayudará en la batalla. Aunque Rogier puede infligir un daño decente, recuerda que es un NPC y puede tener dificultades para esquivar y curarse a sí mismo. Porque seguramente muera rápido y te deje solo. Por suerte, en Elden Ring hay un objeto que te permite convocar a otros jugadores para que te ayuden en la lucha. Así que si quieres ayuda de uno o dos amigos, siempre puedes recurrir a los ítems del modo multijugador. Después de vencer a Margit, el augurio caído, aparecerá un nuevo sitio de gracia perdida en su ubicación. Y obtendrás 1200 increíbles runas que podrás gastar como tú quieras, además de una bolsa de talismán. Este último es un objeto clave que te permitirá equipar una mayor cantidad de talismanes. Hasta aquí llega la guía de Margit, el augurio caído. Esperamos que te ayude en tu batalla contra este jefazo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más. No olvides suscribirte, darle a like y visitar nuestra web para ver los increíbles artículos que nos estamos currando últimamente. Nos vemos en el próximo con más. Un saludo y hasta la próxima.